¿Qué es un CIE? Hombre, es que un CIE es una cárcel para migrantes. Porque son personas que no han cometido ningún hecho delictivo. Es decir, en una prisión están las personas que han sido condenadas o los que están en espera de juicio, los que son preventivos. Pero que hay indicios racionales de que han cometido el hecho delictivo. Por eso están procesados. Pero estas personas no han cometido ningún hecho delictivo. Pero se les priva de su libertad deambulatoria. Cada vez más, entre la población que se deja llevar por lo simple y que no soporta la incertidumbre y el miedo del presente, cada vez más, como ven, la parcaza, la parcaza, los telediarios, la parcaza, los telediarios, la parcaza de los telediarios, se va extendiendo en la población que siempre ha sido hospitalaria y que nunca ha sido xenófoba, se va extendiendo la idea de que esto es una invasión. Sube la angustia, sube el miedo y van comiendo el discurso de que los que vienen te quitan el puesto de trabajo, la subvención, las ayudas y la vivienda. Y todo eso es falso, porque nadie recibe un euro si no llega a estar como mínimo tres años de residencia legal en España.